Muy buenos días amigos de la página oficial de la Municipalidad Distrital de Lurigancho, Chocica. En esto nos encontramos en el asentamiento Mano San Antonio. Estamos en este instante con la cobertura para realizar los trabajos de limpieza de desmonte y residuos aquí en esta parte del distrito. Como pueden apreciar, se está procediendo al uso de maquinaria y un volquete a fin de recorrer todas las calles de este importante sector como es San Antonio. Nos encontramos con el señor Pedro Pablo Flores Flores, quien es secretario de organización de este asentamiento Mano. Nuestro saludo y mensaje el día de hoy. Buenos días. Y en estos instantes la Municipalidad llega a hacer estos trabajos. ¿Cuál es su opinión? Buenos días. El regidor es el señor alcalde de la Municipalidad de Chocica. Nosotros quedamos muy agradecidos de la labor que está cumpliendo acá en el pueblo de San Antonio. Yo como dirigente, secretario de organización del pueblo, agradezco bastante a todo su cuerpo directivo de la Municipalidad de Chocica por la limpieza actual que se está haciendo acá en las avenidas de José Santo Chocano, Tupajamaro, que todos tenemos una cantidad de desmonte en la cual nos perjudica cuando hay el tiempo de lluvias, toda esa basura va a la parte baja y perjudica a los vecinos de la parte baja. Por lo tanto, estamos bastante agradecidos por esta labor que está cumpliendo la Municipalidad de Chocica. El día de ayer tuvimos una conversación con el señor alcalde, todo el cuerpo directivo del asentamiento humano, en donde agradezco la labor y la confianza que ha depositado ante nosotros los dirigentes del asentamiento humano de San Antonio Pérez Galalco. Está apto con hacer las obras que necesitamos nosotros acá en el pueblo de San Antonio. Gracias, señor alcalde. Intervención muy válida. Muchas gracias a usted. Intervención muy válida. El fin de semana se activó también un trabajo de arborización en el bosque de la Concordia y los trabajos preventivos continúan aquí en San Antonio. Así es, así es. Toda la parte alta que es la zona más rígida, estamos muy contentísimos porque se han plantado algo de 3.000 árboles ahí en esa parte que es muy beneficioso para el futuro. Muy beneficioso es por esto motivo de que cuando hay lluvia, un terremoto, todas las piernas se van a venir hacia abajo y perjudican a la población. Enlotado, por lo cual agradezco nuevamente sobre la plantación de arborización que hay en la parte de arriba. Y vamos a continuar, yo creo, según lo que me comenta, vamos a continuar con la plantación hacia la parte alta, hacia la parte de arriba. Muy bien. Muchísimas gracias, señor vecino, dirigente de aquí de este pueblo. Nosotros continuamos con más información. Estamos desde San Antonio. El volquete, la maquinaria está activando en estos momentos trabajando porque estamos pues en esta gestión del alcalde Víctor Castillo Sánchez, ya que el cambio es ahora. Ya regresamos con más información.